Radio TV.mx presenta Radio TV presenta Buzos en la Diplomacia, un programa en el que nos sumergiremos en los temas internacionales con la visión particular de Víctor Kerber y Gabriela Nava. El panorama internacional, la política exterior de México y la agenda diplomática en un vertiginoso zambullido en compañía de dos expertos y apasionados de los temas internacionales. Buzos en la Diplomacia. Comenzamos. Amigos, amigas, muy buenos días. Estamos en Buzos en la Diplomacia, un programa que, pues, como ustedes habrán escuchado en algunas otras emisiones, pretendemos ingresar, sumergirnos en los temas de las relaciones internacionales, donde hay un océano de asuntos que ver. Y el día de hoy tenemos un programa especial para tratar dos temas en particular. Queremos abordarlos con mucha profundidad. Uno de ellos es las elecciones que hubo en Canadá que dieron por resultado el ascenso al primer ministerio de Canadá de Justin Trudeau, político joven, con una serie de características y expectativas de las que vamos a hablar con Gabriela Nava, quien está con nosotros otra vez la semana pasada. No nos puedo acompañar, pero qué bueno que estás aquí con nosotros otra vez, Gabriela. Hola, ¿cómo están? Pues estoy muy contenta de estar de regreso. Efectivamente, la semana pasada tuve un problema con mi voz que me impidió venir, pero en esta ocasión aquí estamos de regreso, contentos. Y como bien decías, tenemos un programa muy interesante hoy. Vamos a hablar de las elecciones en Canadá, un poco de Justin Trudeau en particular. Y también vamos a tocar un tema que, pues, Víctor ha sido muy controvertido, ¿no? Que fue la designación de Fidel Herrera, conocido por haber sido gobernador del estado de Veracruz, me parece que a mediados de la década del 2000. Bueno, él fue designado recientemente cónsul en Barcelona. Entonces, vamos a tocar también ese tema. Tenemos nuestra agenda cultural hacia el final del programa. En fin, yo creo que se van a entretener un rato con esta conversación. Efectivamente, yo creo que el tema de Justin Trudeau nos puede llevar lejos porque Canadá está siendo encabezado ahora por un personaje joven producto de la línea liberal de los partidos que hay en Canadá y con el cual, hacia el cual hay unas expectativas muy grandes. Exactamente. ¿Qué te parece si, pues, comenzamos con el tema de Justin Trudeau? Tenemos por ahí un video que nos gustaría mostrarles para todos aquellos de ustedes que no hayan tenido la oportunidad de ver imágenes del joven primer ministro canadiense. Bueno, les queremos mostrar un video muy corto en cuanto estemos listos. Pues ahí tienen ustedes este video que les presentamos es un video de archivo porque esta fue la ceremonia en la que Justin Trudeau hizo su juramento ante el pueblo canadiense y ante la corona británica, por supuesto, como nuevo primer ministro de Canadá. Y probablemente están viendo en sus pantallas aquí a mi amigo Mishu que nos está acompañando el día de hoy en la emisión. Está muy entusiasmado, como pueden ver, el programa le interesa mucho. Pero, Mishu, no te vamos a despertar. Créeme que vamos a continuar a pesar de que estás aquí con nosotros. En fin, bueno, pues, Víctor, amigos que nos escuchan, Justin Trudeau ha sido todo un fenómeno en Canadá y en el mundo. Ha llamado mucho la atención su ascenso vertiginoso a lo largo del proceso electoral que lo llevó al triunfo porque, pues, él vino de atrás, ¿no? Él estaba en un tercer lugar en las encuestas de opinión no hace mucho y, bueno, de repente comenzó su candidatura a ganar terreno hasta que llegó el triunfo del Partido Liberal. Y, bueno, después habrá oportunidad de hacer esta aclaración porque el sistema político canadiense es muy diferente al sistema político que encontramos en países como México. Eso lo vamos a discutir brevemente más adelante. Pero, ¿qué te parece, Víctor, si ahorita, para ayudarnos a entender, ¿no?, mejor el significado del triunfo de Justin Trudeau y del Partido Liberal de Canadá, escuchamos la colaboración que nuestra colega y amiga Mónica Sánchez nos hizo favor de grabar para el programa. Como tú sabes, bueno, Mónica, pues, es egresada del Colegio de México, también de la Universidad de Edimburgo, donde hizo su doctorado en Sociología y Teoría Política. Ella es mexicana, naturalizada canadiense, desde hace varios años radica en Canadá. Ella es profesora en el Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad Thompson Rivers en la Colombia Británica. Y, bueno, ella muy, muy graciosamente accedió a grabarnos una opinión sobre lo que acaba de suceder en Canadá. Así que, ¿qué te parece si la escuchamos? Cómo no. Estamos muy contentos por el triunfo de Justin Trudeau como primer ministro número 23 de Canadá el 19 de octubre en las elecciones generales pasadas. Los liberales ganaron un gobierno mayoritario, pero se esperaba un gobierno minoritario. La carrera estuvo bastante apretada durante casi todas las elecciones hasta el final, entre tres posibilidades, los conservadores de Harper, los liberales de Trudeau y el partido de izquierdas, el NDP, New Democratic Party, de Tom Mulcair. El antecedente es que en las elecciones del 2011 Harper ganó una mayoría conservadora y el NDP ganó el segundo lugar como oposición oficial por primera vez en la historia. Los liberales se vieron reducidos a 34 escaños, que también era una situación histórica sin precedentes. Y esto se debió a una serie de líderes liberales bastante débiles. Surge la candidatura de Justin Trudeau y esto les da nuevas posibilidades. Pero se puede también decir que en gran medida la sorpresa del triunfo mayoritario liberal se debió a un repudio generalizado a Stephen Harper. Por eso, por este repudio generalizado, estaba la gente pensando, bueno, planeando votar estratégicamente. Hubo bastantes reportes en torno a esto. Votar por el candidato en tu distrito que más posibilidades tuviera en contra del candidato conservador. Pero, bueno, hubo un incremento en la participación de votantes. El 19 de octubre los jóvenes salieron a votar y entonces surgió esta ola roja que le dio un triunfo contundente a los liberales. El repudio a Harper, de alguna manera, bueno, pues tenía que ver con un montón de políticas y actitudes que tuvieron lugar en la casi década que estuvo en el poder. Tenía un estilo personal poco transparente, mala relación con los reporteros y medios, cero, nula relación casi con los premieres que son como los gobernadores de las provincias del sistema federal canadiense. También tenía esta reputación de no querer compartir información y amarrar a aquellos que estaban en posición de hacerlo. Quitó fondos a ciencia básica, prohibió a científicos del gobierno publicar y comentar sus hallazgos. Y también esto aunado a una falta de transparencia con sospechas de corrupción. El escándalo del Senado en torno a la poca transparencia en los gastos que fue la causa de que Nigel Wright, su jefe de la oficina del primer ministro, renunciara. Y la declaración de Elections Canada de que sí hubo manipulación de votantes por parte de los conservadores en las elecciones del 2011. Pero también la idea de que Harper estaba cancelando los ideales canadienses en torno a su posición histórica como pacifista, como un país pacifista, como un país que apoyaba los esfuerzos por proteger el medio ambiente, los derechos indígenas. Y al final esto todo, bueno, fue coronado por una campaña electoral de extrema derecha. Se contrató a Linton Crosby, un australiano famoso por amarrar las bases de derecha así en torno a enfocarse a la economía y a bajar impuestos, pero también a resaltar la presencia del enemigo entre nosotros, que en Canadá, bueno, pues sí, en el mundo actual son los musulmanes y su relación con el terrorismo. Pero esto ocurrió queriendo limitar inmigración, etcétera, en un marco de una verdadera crisis mundial de los refugiados de Siria, con lo cual, bueno, pues resultaron no los conservadores que estaban veando por nuestra seguridad, etcétera, sino como una serie de mesquinos que no estaban respondiendo a la necesidad de ver por esta crisis humana. Al final, bueno, pues todo esto se vio como contrario a la Canadá multicultural, diversa e incluyente, que es parte de la identidad canadiense ya, que a lo cual el nuevo primer ministro Trudeau sí ha rendido pleitesía, le rindió pleitesía durante la campaña con su Sony Ways, toda su campaña fue positiva, etcétera. Y ahora lo hemos visto en su nuevo gabinete, en donde hay paridad de género, una enorme diversidad, que esperamos que esto, bueno, pues marque una nueva era en la política canadiense. Bien, ahí tenemos la opinión de Mónica. Pienso que, bueno, entiendo muy bien la postura de Mónica, en el sentido de que hay un descontento, un desencanto, por lo que hicieron los conservadores al frente de ellos, Harper, pero también tengo el temor de que hay una expectativa demasiado amplia en torno a este joven Trudeau, que no tiene una carrera política estrictamente, ha sido líder del Partido Liberal, ha llegado muy lejos, pero mucho por las fallas de los conservadores. Pues yo creo que son varios los factores, la verdad, que se han combinado aquí. Ciertamente un gran desencanto con un gobierno conservador que duró una década prácticamente, en la que muchos canadienses se sintieron a disgusto. Acuérdate también, Víctor, que el Partido Liberal es considerado en Canadá pues como el partido canadiense, o sea, el Partido Liberal gobernó durante muchos años y de repente hubo un gran desencanto cuando el Partido Liberal acabó en las elecciones. Me parece que de 2011, con tan solo 34 escaños, que es lo que comentaba Mónica, un gran desencanto el surgimiento de la izquierda canadiense en este partido, el NDP. Y yo creo que Justin Trudeau, si bien no tiene una experiencia política tan abundante, es un hombre muy joven, tiene apenas 43 años, también me parece que, bueno, él ha sido primer ministro, ha sido miembro del Parlamento canadiense ya en una ocasión, viene de una familia política, de hecho, podríamos decir que el hecho de que ahora Justin Trudeau sea primer ministro establece quizá lo que sería la primera dinastía política en Canadá, ya que su padre, como tú bien sabes, y probablemente algunas de las personas que nos escuchan también, su padre era Pierre Trudeau. Pierre Trudeau era un gran político. Un gran político. Pero eso no se transmite por sangre, o sea, el talento de ser político no necesariamente tiene que ser porque el papá lo fue. O sea, ejemplos históricos tenemos muchos, de grandes políticos cuyos hijos no necesariamente cumplen con todo el rigor de ser estadistas, gente que conoce el quehacer público, y yo no estoy cuestionando a Trudeau, está empezando, vamos a darle el beneficio de la duda, sin embargo, su trayectoria no me convence del todo, él es un literato, es una persona que se ha dedicado a dar clases, es un educador, y no necesariamente ha sabido entender o comprender a fondo las intríngules de la política, y eso puede ser un hándicap. En un momento dado, puede ser que Justin Trudeau se enfrente a los tiburones de la política, que los hay en Canadá, como los hay en todas partes, y no le va a ayudar mucho el hecho de ser guapo y tener un buen discurso, tiene que tener una sabiduría y una capacidad de maniobra que tendrá que desarrollar. Pues ciertamente, pero yo creo que no hay absolutamente nada que sugiera, tampoco que no tiene las capacidades para hacerlo, si bien él es un educador, es decir, él no se ha formado formalmente, por así decirlo, en la política, su carrera política es realmente muy corta, y antes de eso, bueno, él ha sido muchas cosas, desde bouncer, ¿no?, en clubs nocturnos, el boxea, ha dado clases, ha sido instructor de bungee jump y de rafting, en fin, ha tenido una trayectoria bastante heterodoxa, digamos, comparado con otros políticos canadienses y del mundo. De hecho, Harper hacía mucha burla de él durante la campaña, haciendo referencia a esa trayectoria, a la novatez, ¿no?, y a esa trayectoria tampoco ortodoxa de Justin Trudeau. Él se enfrenta ciertamente a grandes expectativas, la primera tiene que ver con su apellido, porque, pues, Pierre Trudeau es probablemente el primer ministro canadiense mejor recordado, no solo en Canadá, sino en todo el mundo. Entonces, sí, yo creo que las expectativas son probablemente muy similares a las que tenía, a las que enfrentaba Vicente Fox cuando el PAN, por primera vez en la historia de México, gana las elecciones presidenciales, pero, pues, recordemos, Víctor, que Canadá no es México, está, de hecho, muy lejos de ser México. Canadá es un país donde las instituciones funcionan, y yo creo que eso va a operar a favor de alguien como Justin Trudeau. Es probable, yo te concedo eso. Sin embargo, yo no comparo a Canadá con México. Sabemos que son casos muy diferentes. Nosotros también tenemos un caso de un personaje bien parecido, con un discurso bien elaborado, con una esposa bonita, que no necesariamente ha dado el ancho como personaje. Entonces, ese es mi temor, que nos encontramos en Canadá con un caso análogo, un hombre que tiene un perfil simpático, agradable, tiene una popularidad entre las mujeres, entre el público femenino arrollador. Yo creo que fue muy determinante el voto femenino, precisamente, en Canadá, y de ahí que él le diera también una, le diera a las mujeres en su gabinete un lugar especial. Qué bueno que tengas el tema del gabinete, porque yo creo que ahí es justamente donde también uno puede encontrar indicios de qué esperar de un líder. Y yo creo que en ese sentido, por ahí alguien decía, no recuerdo quién, que no importa tanto que tú seas extraordinario, siempre y cuando te rodees de gente extraordinaria, que colabore contigo. Y yo creo que en ese sentido, Justin Trudeau ha tenido un gran acierto al armar un gabinete de gobierno, no solamente que rinde o que responde a una realidad muy concreta en Canadá y en muchas partes del mundo, donde la población femenina es el 50%, si no es que más, pero también la incorporación de minorías, la incorporación de representantes de las ciudadanías aborígenes canadienses, pero además es gente altamente calificada. O sea, no están ahí porque son minorías o porque son aborígenes, están ahí porque cumplen con todos los requisitos de sus puestos y además representan esa grandísima diversidad. Ya le corresponderá al público canadiense juzgar el desempeño de estas personas. Está bien, un gabinete bastante versátil. Yo creo que sí. Yo quisiera saber, tenemos poco tiempo, pero si Donald Trump llegara a la presidencia de los Estados Unidos, ¿cómo se desempeñará o qué rendimiento podría tener Justin Trudeau frente a un ultraconservador, como es su vecino contigo, en el caso de Trudeau? Ese es un punto. El otro, la expectativa que tienen los mexicanos... Regresamos con más impusos. La idea de que Justin Trudeau va a cancelar esta imposición que hizo Harper de visa para los mexicanos. O sea, antes no había visa para que los mexicanos fueran a Canadá, ahora la hay. Yo no sé, cree que porque llegó un liberal, una persona mucho más amable en este sentido, automáticamente va a ser amigable con México. Yo tengo mis dudas. Bueno, y tienes razón al tener tus dudas. Respecto al primer punto, yo creo que ahorita, en este momento, es una discusión que probablemente ya no tenga mucho sentido, porque Donald Trump difícilmente, vamos, ya no está arriba en las encuestas, y difícilmente Donald Trump podría ganar la nominación republicana en estos momentos. Respecto a la situación con México, yo creo que algo que sí es un hecho es que por lo menos a nivel de discurso, durante la campaña Justin Trudeau, se manifestó, y de hecho el Partido Liberal manifiesta una postura mucho más abierta a la migración que la que mostró el gobierno conservador de Harper. Entonces, bueno, si bien es cierto que no podemos asumir automáticamente que Justin Trudeau va a ser un gran amigo de los mexicanos, yo creo que sí podemos esperar que por lo menos haya una mayor apertura a discutir ese tipo de temas en su gobierno, pero vamos a ver, yo creo que vale la pena esperar y ver qué sucede. Ahora nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos en unos segundos. Muy bien. Regresamos con más en Pusos en la Diplomacia. Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190 Regresamos con más en Pusos en la Diplomacia. Pues son las 11.26 de la mañana. Continuamos con los temas que estamos abordando el día de hoy. Embuzos en la diplomacia. Y así como acabamos de ver en la política, los sucesos que están, lo que está ocurriendo en Canadá. Creo que hay un tema que a los mexicanos debe de preocupar particularmente. Que fue la designación de Fidel Herrera Beltrán como cónsul de México en Barcelona. El exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, fue designado cónsul mediante una artimaña legal que además de inexplicable es rabanera y ofensiva. Puesto que se decidió bajar el nivel de la representación que existía en Barcelona, que era un consulado general, al nivel de consulado, con tal de darle al señor Fidel Herrera un pase automático sin la aprobación del Senado. Y eso me parece un juego bastante equivocado por parte de, no solamente de la administración del presidente Peña Nieto, sino de la actual canciller Claudia Ruiz Macié. Porque le están dando juego a un personaje bastante controvertido, como es Fidel Herrera Beltrán. No tiene carrera diplomática, obviamente. Fue gobernador de Veracruz muy cuestionado. Fidel Herrera no solamente encabezó una administración bastante turbia, sino que también campeó la corrupción. Y pues se dice que tenía nexos muy claros con la delincuencia organizada, especialmente con ciertos líderes de los Zetas. Oye, a ver, explícame, Víctor, ¿qué es eso de Rabanero? Porque nunca lo había escuchado antes. Bueno, es una expresión bastante coloquial que me estoy dando el lujo de utilizar, pero podría interpretarse como una administración vulgar, nada fina. Eso me imaginé, pero quería aclarar. Creo que tenemos por ahí una imagen de Fidel Herrera, una imagen reciente de Fidel Herrera en su despacho como cónsul en Barcelona. Ahí está. Ahí está el señor cónsul. El señor Fidel Herrera Beltrán gobernó Veracruz de una manera muy cuestionable. En su época hubo varios casos de desapariciones de personas, sobre todo de los medios informativos, se sabe de secuestros, se sabe que campeó la delincuencia organizada, aparecieron ejecutados, encajuelados, etc. El señor nunca dio ninguna razón de todo lo que estaba ocurriendo. Pero además, endeudó al estado de Veracruz de una manera impresionante, porque cuando recibió la administración, me parece que la deuda pública del estado estaba por ahí de los 3 mil millones de pesos. Cuando el señor Fidel Herrera terminó su gestión, la deuda estaba en 40 mil. O algo más. O algo más. Entonces, bueno, sí hay, yo estoy totalmente de acuerdo ahí, no hay, es muy difícil encontrar argumentos para defender esta nominación. La verdad, yo lo que creo que vale la pena preguntarse es, bueno, son varias cosas, ¿no? Pero, principalmente, ¿qué es lo que motiva al gobierno de Enrique Peña a nombrar a una persona, un personaje tan controvertido como Fidel Herrera, en un consulado o al frente de un consulado que debiera ser uno de los consulados más importantes, si no es que el más importante para México en España, dado que Barcelona es la capital de Cataluña, y sabemos, porque ya hemos tratado ese tema en el programa antes, que Cataluña es una o la provincia más importante de España. Entonces, siendo este un consulado general originalmente, como tú bien mencionaste, se degradó a consulado de carrera para que Fidel Herrera, bueno, pudiera asumir ese cargo sin pasar por la aprobación del Senado. Pero, ¿sabes qué es lo que me extraña, Gaby? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué en este momento, me entiendes? Un momento en el que el gobierno mexicano, el gobierno de Peña Nieto, ha sido o está en la parte más baja de su popularidad y de la popularidad de muchos otros gobiernos, donde hay una crisis brutal de imagen, o sea, ¿qué razón puede haber para designar a alguien como Fidel Herrera? Son cuotas políticas, son cuotas políticas, a Fidel Herrera le están dando este consulado para sacarle un poco de la maraña que existe en torno a su figura, está siendo cuestionado por la FBI, el FBI está investigando todos los nexos que tiene Fidel Herrera con los Zetas. Esto que dices, esta foto ha sido objeto de mucha controversia, porque es una foto en la que aparece Fidel Herrera al lado del famoso, bueno, diríamos notorio Pancho Colorado, a quien se le acusó de ser, de lavar dinero para los Zetas, y esta foto, según se ha reportado en diversos medios, ha sido, o bueno, personas pagadas aparentemente por el consorcio Televisa han tratado de eliminar esta fotografía de varios medios, no han podido, pero bueno, se ha reportado, yo no sé qué tan cierto sea esto, pero bueno, vale la pena mencionarlo, porque si efectivamente es cierto, bueno, ¿por qué no? Lo que ha dicho Fidel Herrera cuando se le ha cuestionado sobre esta fotografía, es que bueno, que Pancho Colorado es un empresario, o era un empresario muy conocido en Veracruz, que tenía una empresa que recibía contratos generosos de Pemex, y que bueno, en su papel como de gobernador del estado, pues le tocaba interactuar con personalidades como Pancho Colorado de manera muy frecuente. Eso lo van a investigar. El hecho es de que tenemos un cónsul, un representante de México, muy cuestionable, en uno de los principales consulados de México en Europa. Ahora, no solamente pongo en tela de juicio a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que lo designó, que permitió la designación, seguramente la canciller Ruiz Maciel, que siguió instrucciones superiores. Claro, pero no deberíamos cuestionar, ¿por qué el gobierno español no dijo nada? El gobierno español, el gobierno de Barcelona, no dijo nada, no tanto por la persona que les están mandando, que ya podría ser bastante, podrían haberle cancelado el... Lo pueden declarar persona no grata, ¿no? Sino el hecho de degradar el consulado de México, de consulado general, consulado de carrera, es en términos diplomáticos algo ofensivo. Ese es un hecho que podría interpretarse como bajarle el nivel, bajarle el interés y la importancia de esa región a la diplomacia mexicana. Además, en un momento... No es un trámite nada más administrativo. No, 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 no es un trámite. Y este es un momento muy especial, además, porque ahorita Cataluña, como lo hemos hablado en otras ocasiones, está buscando su independencia, ¿no? Está, se ha abierto ya un proceso formal que acaba de iniciar, bueno, que inició con las elecciones de octubre pasado, pero que además ahora continúa con la decisión del Parlamento catalán de solicitar la secesión. Entonces, bueno, es un momento político o geopolítico muy importante y justamente el gobierno mexicano decide designar, no solo degradar el consulado de Barcelona, de general a de carrera, sino además nombrar a un personaje como Fidel Herrera. O sea, hay muchas preguntas que surgen ahí, la verdad, es decir, ¿cuál es la estrategia? Yo quisiera saber otra cosa, ¿eh? ¿Por qué el Servicio Exterior Mexicano, la asociación del Servicio Exterior Mexicano, no reaccionó? O sea, sabemos que generalmente es muy dócil, muy timorata el gremio y por tal, pero, bueno, un posicionamiento diplomático, si se quiere, preguntando por qué se está tomando una medida de esa naturaleza, degradarla el consulado general a nivel de consulado de carrera, tiene un costo político y de imagen que nadie ha tocado con la profundidad del caso. Estoy de acuerdo, pero tal parece que a la administración actual le tiene muy sin cuidado la cuestión de la imagen, porque si efectivamente le preocupara o le preocupara en todo, bajo todos los ángulos, tal vez veríamos acciones muy diferentes a las que observamos. Ahora, yo creo también, y esto hay que decirlo, ¿no?, que a pesar de todas estas acusaciones en contra de Fidel Herrera, bueno, lo cierto es que probado, probado, no hay nada. Y esa es la forma en que él se defiende y en la forma en que los priistas lo han defendido, además de argumentar que no es la primera vez que se hace un nombramiento de este tipo, lo cual es cierto, ¿eh? O sea, es común, es común que se hagan nombramientos de corte político. Me parece que ya en ocasiones anteriores, no sé si fue el gobierno de Fox o el gobierno de Calderón, pero también degradaron un consulado, creo que el de Milán, para que pudiera... La Procuradora General de México, no me acuerdo su nombre en este momento, pero fue a la que mandaron como consul en Milán. Pero aún así, el consulado de Milán no tiene el impacto, no tiene la importancia... Que el de Barcelona. ...del consulado de Barcelona, empezando por ahí. Y yo creo que se vienen otros nombramientos que se están cocinando de políticos, sobre todo cercanos al presidente y al partido del presidente, que seguramente van a aparecer en las filas diplomáticas. Aquí lo que me parece deleznable, porque lo es, sí, es cierto, ha habido políticos en la historia de México que han hecho un gran papel como diplomáticos, ha habido muchos designados políticos... Y las designaciones políticas son algo común, ¿no? Pero personales controvertidos, como Fidel Herrera, como algunos otros que figuran ya, habría que ver si la población mexicana puede avalar ese tipo de cuestiones. Son los representantes de México en el exterior, son los representantes de nosotros en el exterior. ¿Y quiénes son? Pues gente que o no ha tenido la capacidad de enfrentar la administración pública con gallardía, o como en el caso de este señor Fidel, definitivamente tienen en su propio estado, yo creo que en un referéndum no lo pasa, tienen una imagen bastante negativa. Entonces, darles un premio de esa naturaleza me parece bastante negativo. No, claro, es abominable, y los propios catalanes, que no el gobierno catalán, pero sí la sociedad civil catalana ha manifestado su inconformidad con el nombramiento. En México, los diputados del PAN y del PRD también han solicitado que se revise la designación, pero bueno, ya sabemos que normalmente una vez que se ha tomado una decisión de este tipo, pues muy difícilmente se revierte. Lo que a mí me queda claro, Víctor, y no sé si tú lo compartas, pero bueno, es algo que también lo propongo a quienes nos escuchan, es que tal pareciera que al presidente Peña y a su administración les importa muy poco la política exterior como tal, y utilizan, como han utilizado muchos presidentes en la historia de México, utilizan el servicio exterior como una herramienta más de manejo de política interna. Esa es la explicación que más sentido tiene a mis ojos, que si se hizo esto fue para sacar de la jugada política interna a alguien como Fidel Herrera, que efectivamente es un personaje muy cuestionado, por diversas razones, por lo que menciona su vínculo con el narcotráfico, por posible mal uso de los recursos públicos, por mentir respecto al tipo de obras que se habían hecho durante su sexenio, en fin, hay muchas razones, ¿no? Una cosa, en México no hay política exterior, o sea, en México hay relaciones exteriores, o sea, hay una secretaría de relaciones exteriores que lleva el day by day, el día por día, y hace sus movimientos, obedece las órdenes del presidente, que es la cabeza de este sector, en realidad, pero en México no hay una política exterior, si por política exterior entendemos una estrategia clara, definida, una línea de acción, que uno pudiera considerar como válida, no hay una doctrina clara de hacia dónde vamos, aquí no hay política exterior, si decimos que esta es una acción de la política exterior mexicana, yo lo pongo en tele de juicio también, porque la política exterior en México no existe. No existe, más a mi favor, o sea, yo creo que no, yo creo que estoy de acuerdo contigo, yo creo que esto lo único que te dice es que obedece a una jugada política interna, la designación de Fidel Herrera, y sobre todo, tal vez, ahora que se aproximan las elecciones estatales en Veracruz, que es un estado, además, como ya lo sabes tú y lo sabe el auditorio, es un estado con muchos problemas económicos, con altos niveles de violencia, muchos problemas de derechos humanos, en fin, entonces, ciertamente, lo que yo esperaría ahora es que continúe el cuestionamiento en Cataluña, y que sí se den algunas respuestas, porque la verdad es que hasta ahora, tanto los gobiernos de México, como el gobierno catalán y el gobierno español, pues se han mantenido bastante silenciosos ante el cuestionamiento de la sociedad civil, y eso, a mí en lo personal, me parece, me llama mucho la atención, ¿no? Por ahí se habla de que Chuaifet podría ser designado embajador en Italia, Chuaifet, y el ex procurador también, que acaba de dejar la procuraduría, que pudiera ser designado embajador en Portugal, si estas designaciones se hacen, pues estaríamos sobre la misma, sobre el no tenor, ¿no? Pero es lo que te digo, Víctor, que en esos casos, vamos, eso no es nuevo, eso lo han hecho los gobiernos mexicanos anteriormente, lo que creo que es diferente en el caso de Fidel Herrera. Tenemos un servicio exterior de carrera, profesionales de la diplomacia, si los están formando para ser diplomáticos profesionales, como se hace en Brasil, como se hace en otros países, ¿por qué designan gente como Basáñez en Washington, que no tiene una trayectoria diplomática, es un señor muy decente, muy correcto, pero no tiene una trayectoria diplomática, y menos para estar en Washington, ¿por qué se designa a un personaje tan controvertido como Fidel Herrera en Barcelona? ¿por qué se designan estas personas para representar a México, si tienen una imagen bastante negativa? Yo creo que ese es otro tema, yo creo que ese es otro tema que ciertamente tiene que ver con a quién nombras tú para representar a México, pero lo que sí hemos visto es que aquí y en China, y en los Estados Unidos, y en todos los países, hay un determinado número, hay una proporción de cargos, de diplomáticos, que se otorgan por razones políticas, eso lo sabemos y lo aceptamos, y no tiene por qué ser diferente, en principio, lo que creo que es distinto en el caso de Fidel Herrera, y que creo que no hemos visto anteriormente, es el nivel de controversia que hay en torno a la figura de Fidel Herrera, porque él es un hombre al que se le están haciendo acusaciones, que son muy graves, y que yo sí pensaría que en cualquier otro país, o por lo menos un país donde las instituciones funcionan, el simple hecho de que exista la sospecha, de que hay actos criminales, de que hay vínculo con el narcotráfico, ya inmediatamente haría una persona como Fidel Herrera, ineligible para un cargo de Estado. Son dos cosas, un personaje controvertido como Fidel Herrera, en un cargo diplomático, pero por el otro lado es, la falta de directriz en la política excedora de México, la falta de línea de trabajo para los diplomáticos, en realidad los diplomáticos mexicanos están huérfanos. Y ahí me parece excelente que abordemos ese tema en una futura edición, porque yo creo que es un tema que hay que tratar. Ahora nos tenemos que ir a un corte, regresamos. Regresamos con más en Pusos, en la diplomacia. Radio TV punto MX, Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Deja que tus ojos nos escuchen. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Radio TV punto MX. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes. Alfonso Reyes ciento noventa. Radio TV punto MX. Deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV punto MX. Regresamos con más en Pusos, en la diplomacia. Bueno, hola, ya estamos de regreso aquí en Pusos, en la diplomacia. Yo soy Gabriela Nava y estoy aquí con mi colega, mis colegas Víctor Kerber y Mónica Carreño, que acaba de llegar para que empecemos a platicar sobre la agenda cultural de la semana. Pero antes de dar pie a la agenda cultural, Víctor tiene un mensaje para nosotros. Para emitir a nombre de este programa un sentido pésame a la familia de la familia Ojeda Rebaj. Porque anoche falleció Tilda Rebaj de Ojeda. Ella era esposa de don Mario Ojeda, que fue profesor del Colegio de México, fue presidente del propio colegio. Y una persona que elaboró mucho en torno a los temas de la política excedora de México. Entonces anoche murió Tilda Rebaj. Descanse en paz. Y nuestro más sentido pésame para los familiares de la familia Ojeda Rebaj. Por supuesto que siempre serán recordados, además con mucho cariño, ¿no? Como grandes amigos del Colegio de México. Gracias, Víctor, por el mensaje. Y bueno, Mónica, pues ahora sí te cedemos la palabra que nos tienes para hoy. Gracias. Hola, Gaby. Víctor, ¿cómo están? Hola, muy bien. Pues aquí, qué bueno, empecemos con a lo que venimos. Nuestro primer evento que ya mencionaron la semana pasada, pero creo que es muy importante hacer énfasis, es la Feria Internacional Juvenil del Libro, en su edición número 35, va a estar hasta el 16 de noviembre. Entonces creo que es muy valioso, ya sea que tengan pequeños, pues con más razón, porque va a haber pues talleres, conferencias, libros, cuentacuentos. Es como una gran oportunidad de un acercamiento a los jóvenes, a toda esta parte que se necesita muchísimo en México, ¿no? Que es la lectura. Por supuesto, vamos, uno de los problemas y algo que se está mencionando de manera continua en distintos foros es, bueno, el hecho de que en México no se lee, no leen los adultos, pero pues los adultos no leen porque pues tampoco leyeron de niños, ¿no, Víctor? ¿O tú cómo ves? No, no, efectivamente, yo creo que falta promover la lectura. Yo creo que el esfuerzo que se hace en esta feria es algo muy singular, ¿eh? Es una feria extraordinaria que se monta en la explanada del Centro Nacional de las Artes. Exacto. Año con año. Un lugar muy lindo además. Cada vez está mejor, cada vez está más lúcida, con unos espectáculos formidables, encantadores para los jóvenes y los niños, incluso para los adultos. Realmente vale la pena ir, darse una vuelta, para ver todas las novedades que existen literarias. Hay varios autores, incluso autores muy renombrados, que han escrito novelas, cuentos para niños y que son de un deleite y un encanto formidables. Yo creo que sí. Entonces, ¿cuál es la pena? Mira, yo nunca he tenido la oportunidad de ir a uno de estos eventos. Como ustedes saben, estuve fuera de México muchos años, pero bueno, tengo una hija de 11 años y la verdad es que sí la voy a llevar este fin de semana, porque además me imagino que lo que se exhibe no son solamente, no es solo literatura infantil y juvenil escrita en español, sino me imagino que también se incluyen traducciones de literatura infantil y juvenil escrita en otras partes del mundo. Entonces, es una oportunidad fabulosa de exponer a los niños y a los jóvenes a todo este abanico de cosas que ahora existen y que no existían cuando yo era niña, ¿no? Exacto. No sé, pero es fabuloso. Te va a encantar. El invitado especial este año es Francia, entonces creo que va a estar muy interesante ver qué es lo que tienen que ofrecer. Bueno, fantástico. Pues gracias, Mónica, por recordarnos el honor. Claro que sí. Y bueno, el segundo es una película que ya tiene un rato en cartelera, pero no quiero dejar de mencionarla. Se llama El pasante de modas, The Intern. Sale Robert De Niro y Anne Hathaway. Y él me pareció muy interesante porque fuera de ser una película, bueno, pues de Hollywood y que tiene su historia de amor y todo, plantea una temática interesante sobre un hombre que a sus 70 años su compañía cierra y entonces se ve ahora confrontado con la vida. Entonces creo que de alguna forma se refleja en, pues, en la realidad, ¿no? Cómo empieza él a tratar de tomar clases, moverse, viajar y encontrar su vida y al final decide meterse a una empresa de ropa de moda en línea que es completamente opuesto a su época. Se pueden imaginar él que ni siquiera sabe utilizar la computadora y es como su viaje, ¿no? Entonces, fuera de que es una película muy graciosa, me parece una reflexión interesante sobre cuál es la edad productiva, ¿no? Y cómo tendemos a ver la vida, realmente que es envejecer. ¿Ustedes creen que hay una edad para dejar de ser productivo? Pues yo te diría, perdón, Víctor. No, mira, yo te diría lo siguiente. A mí me llama la atención este tema porque, por varias razones, pero yo no he visto la película, pero lo que sí te puedo decir es que después de haber vivido 20 años en Estados Unidos, me queda claro que hay países como México que no son países para gente mayor a los 40 que busca continuar o reiniciar una actividad profesional prácticamente de cero. Porque, o sea, un poco la idea es que finalmente si tú así lo quieres y si estás dispuesto a empeñarte y a hacer lo que sea, puedes reinventarte y hacer algo totalmente distinto, así tengas 70 años de edad. Y eres, a los 70 años, me parece que en promedio todavía eres una persona muy lúcida, pero además traes un cúmulo de experiencia que puede ser increíblemente valiosa en muchas industrias y muchas agencias y organizaciones. Desgraciadamente, pareciera que en muchos mercados sí hay un sesgo en contra de las personas mayores. Este tema me llega. O sea, es un punto muy importante, lo voy a decir francamente. ¿Por qué? Porque después de los 50, en un país como el nuestro, la gente empieza a ser desechada. Se le considera gente no productiva, no capaz, pero además hay una movilidad perniciosa detrás de esto. Se contrata a los jóvenes porque se les paga menos. Se les paga menos. Explota más. Así es. Una persona con experiencia, con una trayectoria muy amplia, pues habrá que compensarla mejor. Entonces, muchas instituciones, no solamente de gobierno, instituciones privadas, también de educación pública y privada, prefieren contratar gente de menor edad porque los pueden explotar mejor. Y eso no se vale. Eso es éticamente, desde mi punto de vista, algo que no merecería, no se valdría. Entonces, yo creo que la temática que está tocando esta película, bien vale la pena considerarla. Sí. Porque debe ser un fenómeno que no nada más está en México. Si está saliendo como una película en Estados Unidos y esta quillera, es por algo. Sí, no, es un fenómeno que también se presenta ciertamente en los Estados Unidos. Y yo la comparación que hacía era únicamente de que, o sea, si en Estados Unidos existe este sesgo, a mí me parece mucho más grave en sociedades como la mexicana, donde es prácticamente imposible colocarse, o es muy difícil después de los 50. Cuando estás en la plenitud, creo yo, de tu habilidad profesional. La vejez es un estado mental, ¿estamos de acuerdo? Exactamente. Hay jóvenes de 30 años que ya están viejos, o sea, por la forma de pensar, de actuar, de desarrollarse. Uno los ve y dice, oye, por favor, esto le corresponde a una persona de otra edad. Pero nos encontramos con que la vejez o la edad madura es una cuestión de mentalidades, de cómo te aproximas a los hechos. Justamente. Entonces, en ese sentido, concuerdo con los dos. Creo que hay que cambiar muchísimo la mentalidad en México. Y creo que por eso vale la pena el ver la película. Personalmente considero que una persona envejece cuando deja de tener metas y deja de tener sueños. Entonces, ahí se las dejamos para que vayan a verla y nos compartan sus opiniones. Y bueno, nuestro tercer evento es la exposición fotográfica que hay en el Centro Nacional de las Artes. Me gusta muchísimo porque... Mira, esa fotografía está fabulosa, ¿eh? Me encanta el detalle. La mosca, bueno. Sí. Preciosa. Está maravillosa. Muy buena. Esta exposición justo se llama Develar y Detonar. Y bueno, van a participar alrededor de 53 artistas visuales. Va a estar de aquí hasta el 16 de enero del 2016. Entonces, vale muchísimo la pena que vayan a verla. Y a mí me llamó la atención porque normalmente tenemos como esta idea de la fotografía, como esta parte de apreciar la belleza, el arte, ¿no? La estética, que claro, es una parte inherente. Pero también me gustó que hay muchas fotografías que tratan de representar situaciones o valores o experiencias de los mismos fotógrafos. Un caso, por ejemplo, fue el de un fotógrafo sotzil, ¿no? De Oaxaca, que habla de cómo en su comunidad era la creencia de que había ciertas reglas, ¿no? Que los mayores, que el grupo de mayores establecía. O sea, como que no podías tú acostarte en el cementerio tres veces o sumergirte en el lago que ellos tienen como sagrado porque ibas a perder tu alma o diferentes temáticas. Que me retorna el hecho de que siempre hay reglas no escritas, ¿no? Y sociales en todas las comunidades. Usos y costumbres, ¿no? Usos y costumbres. Y bueno, él se toma, no nada más lo hace, sino que se toma fotografías. Y entonces, en este caso, se vuelven como una especie de reflejo, de espejo de lo que está él viviendo. Y entonces, ahí la fotografía va de ser una parte puramente artística a ser un espacio en el que se transgreden los límites y tratan de encontrarse nuevas identidades y nuevas formas. Sí, es una forma de cuestionamiento. Tal cual. Combinado con apreciación estética. Porque no vamos a decir que no hay belleza en ese tipo de imágenes, ¿no? Por supuesto. Que son aparentemente tan simples, tan de todos los días, pero yo creo que ese nivel de detalle, esa situación... O sea, ¿quién va a decir que la belleza no se encuentra en todos los días? La imagen de las manos de una persona de edad. En ese tipo de cosas. Con una mosca posada. Bueno, a mí me parece que tiene un mensaje profundísimo, ¿no? La puedes interpretar de muchas maneras. Y está la belleza implícita. Sí, exacto. Yo así lo veo, ¿eh? El tipo estético está ahí. Yo así lo veo. ¿Y por qué se llama develar, sabemos por qué se llama develar la exposición? Yo creo que tiene que ver con la parte de la fotografía. Que cuando estás tú develando, o sea, para poder imprimir de alguna forma, ¿no? Las fotos. Y en este caso develar es como descubriendo esas vidas que tal vez han sido muy cotidianas, pero que no han sido vistas por nadie. O ámbitos, ¿no? Que nadie conoce porque no ha vivido. Pero a la hora de capturar la esencia y ponerla en la exposición y ver que otras personas con otra mentalidad, otra historia, otra edad las vean, estás develando esta historia. Interesante. Pues la verdad es que sí se ve muy, muy interesante y es algo que vale la pena que consideren todos, que consideremos. Vayamos al cenar. No, vayamos, sí. Y bueno, la última que queremos ver es, para los amantes de la música clásica, me gusta muchísimo, este sábado y domingo, el sábado a las 8 y el domingo a las 12, en la sala Nezahualcóyotl de Ofunam, está el programa 7, la tercera temporada. Y les vamos a poner, ah, bueno, sí, y también hay que aclarar, regresando a la foto rápido, en las rejas de Chapultepec va a haber una exposición de fotografía que va a estar hasta el 29 de noviembre, esa hay que verla, es de Juan Guzmán y se llama, en donde no cabe un alfiler, bien caben dos ruleteros. Entonces, ya sé, la invitación es que vayamos a ver esta parte graciosa de nuestra cultura que, bueno, está expuesta en las rejas sobre reforma, ¿sí? Ok. Y, bueno, regresando a lo que les decía de la música, es que me emociona esto de la música, este, va a estar este Jan Latham Koenig, les vamos a poner un video. Hola, mi nombre es Jan Latham Koenig y soy el director artístico de The Ofunam. Para que lo vayan a ver, van a tocar a Bach y me gusta muchísimo porque el director artístico es Horacio Franco, para los que no lo conocen es un mexicano flautista internacionalmente reconocido, es maravilloso y tiene una pasión para transportarnos a su mundo, que puede ser desde música barroca a clásica, pero con un estilo de vestido que uno nunca se esperaría y a veces nos da idea de cómo uno no puede juzgar la portada, ¿no? Un libro por su portada. Por su portada. Efectivamente, él es un personaje muy interesante, además de un flautista estupendo. Estupendo. La verdad es que sí vale mucho la pena, si tienen oportunidad este fin de semana, vayan, porque además los espectáculos de The Ofunam, y bueno, ustedes me imagino que estarán de acuerdo con esto, son de clase mundial, son espectáculos estupendos, normalmente conciertos muy, muy buenos, programas muy interesantes, y la verdad es que comparativamente se ofrecen a precios muy accesibles. Entonces, yo creo que vale la pena aprovechar esta oportunidad. Muchas gracias, Mónica. Tenemos que cerrar el programa. Tenemos que cerrar ya. Muchas gracias, Mónica Carriño. Muchas gracias, Daniel Lanava. Gracias, gracias. Nos vemos la próxima semana en esta emisión de Busos en la Diplomacia en TV Radio, Radio TV. Nos vemos la próxima semana y cuídense mucho. Claro que sí. Los dejamos con un videíto de Horacio Franco para que vean un poquito de lo que va a ser este fin de semana en Vivaldi. Hasta la próxima. Radio TV punto MX presentó. Radio TV punto MX.